El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT, Javier Jiménez Esfriú, dijo que integrar la nueva terminal con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, y el de Toluca permitirá poder resolver la necesidad aeroportuaria para los próximos 30 años. Esta información fue dada a conocer a través de un comunicado emitido por la SCT. Asimismo, el funcionario federal Javier Jiménez afirmó que para la actual administración, la seguridad en la operación aeroportuaria y aérea será una prioridad en la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. De igual manera se informó que Javier Jiménez Esfriú participó en el Aviation Summit México, el cual fue organizado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, The International Air Transport Association. En el evento Aviation Summit México, el funcionario comentó que la absoluta seguridad aeronáutica es el asunto fundamental en la decisión tomada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de construir la nueva terminal. Asimismo, informó que la cancelación del proyecto aeroportuario de Texcoco fue porque presentaba muchos riesgos, y al pagar los 34.000 millones de pesos de la fibra S resolverán los problemas en el rubro financiero que representó dicha cancelación, y la gente que participó en el proyecto recuperará su inversión con intereses. El titular de la SCT también detalló que el gobierno de México tomó la decisión de tener un sistema aeroportuario donde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, continuará siendo hub principal. Además, se revitalizará la terminal aérea de Toluca, que actualmente recibe a 600.000 pasajeros y que tiene la capacidad de recibir de 8 a 10 millones de usuarios. Javier Jiménez recalcó que cuando se incorpore el aeropuerto de Santa Lucía, la necesidad aeroportuaria se resolverá para los próximos 30 años. IATEA se compromete a trabajar en conjunto con el gobierno mexicano-México para, de manera efectiva, estar preparados para hacerle frente al aumento de la demanda en el transporte aéreo. Con información de GOP.mx barra SCT y Twitter de arroba y ata foto tomada de milenio anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. COMPISC PEDEhin